¿Qué es Andalucía? Nos parece evidente que en Andalucía vive el final de un periodo histórico que ha tenido una expresión claramente ambivalente. Es cierto que han habido avances, es cierto, pero también es cierto que estos avances han sido tímidos y que en todo momento han sido aguados por los sectores ya no solo socioliberales, sino claramente liberales dominantes en el PSOE. Es por lo que, si bien ha habido avances, estos no han cristalizado en políticas profundamente transformadoras porque no han sido capaces de modificar las bases estructurales de nuestro desarrollo económico y social, porque no se han llevado a cabo con la suficiente transparencia, honestidad y participación ciudadana. Y, en consecuencia, en lugar de crear una ciudadanía protagonista, despierta y creadora en Andalucía, se ha fomentado la pasividad, la sumisión, la fatalidad e incluso los valores conservadores que son a la postre los que le han abierto la puerta al Partido Popular. Y, sobre todo, algo que es muy importante, la complicidad de excesivas personas humildes y pobres para que se desmonte el Estado, para que se desmonte el Estado del bienestar. Porque hay complicidad y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar haciendo mucha pedagogía política. Por lo tanto, creemos que aquí, en Andalucía, esto debe ser afrontado con un programa de actuaciones claro y ruguroso, definido, que sea capaz de poner en marcha acciones políticas que garanticen los derechos sociales y frenen el poder de los grupos oligárquicos que están dictando a los respectivos gobiernos las medidas políticas que toman, con la mayor y más estrecha y posible unidad de la izquierda y de todos los sectores progresistas, es decir, de los de abajo frente a los poderes de arriba que se empeñan en que el resto de la sociedad viva simplemente para proporcionarles más poder y más dinero. En este sentido, Atac Andalucía proponemos a todas estas fuerzas, movimientos, partidos, sindicatos, asociaciones y personas individuales las siguientes ideas fuerza en torno a las que creemos que podría construirse una alternativa. No estamos inventando nada nuevo, no pretendemos hacer tampoco nada nuevo ni pretendemos ser los reyes del mambo, ni mucho menos. Simplemente pretendemos hacer unas propuestas de gobierno, porque hay que pensar en el gobierno. Primero, reconsideración de la política financiera de la Junta de Andalucía para garantizar lo que constituye una propuesta básica para que haya un auténtico desarrollo social y económico en Andalucía y es la financiación adecuada y suficiente para poner en marcha nuevas actividades productivas y empresariales que no destruyan riqueza ni a la naturaleza y nuevas formas de consumo y de distribución de los ingresos de una riqueza más justa. En este caso, proponemos que una medida para un gobierno de progreso y un gobierno del pueblo andaluz la primera sea la creación de un banco público andaluz. ¿Y por qué hablamos de la creación de un banco de público andaluz? Pues hablamos de eso porque nuestras cajas de ahorro ya las han privatizado, ya las han regalado, ya no podemos hacer nada con las cajas de ahorro porque ya las han entregado a los bancos. Por lo tanto, hay que exigir al gobierno que cree un nuevo banco. Luego, un banco público bien gestionado y al servicio del pueblo y sin las tonterías que se han hecho desde las cajas de ahorros es rentable y es una propuesta realista. En segundo lugar, elaboración de planes de choque contra el fracaso escolar, la exclusión social, la desigualdad, el paro juvenil, la economía informal, la discriminación y la violencia de género. Tercero, revisión de los programas de gasto público de la Junta de Andalucía para garantizar transparencia y honestidad en la gestión del gasto. Cuatro, reforma de las políticas sectoriales con particular atención al turismo y a la agraria, fundamentalmente, para poner en marcha un nuevo tipo de actividad sostenible y no dependiente del capital extranjero. En quinto lugar, reorientación de la política de vivienda para favorecer el alquiler social que aborde el uso de las viviendas vacías, de todas, sean de quien sean, y que en medio, largo y plazo tiende a hacer desaparecer los espacios colmatados y sobresaturados. En Andalucía hay no un algarrobico, hay cientos de algarrobicos que dinamitar, porque no tienen otra solución. En séptimo lugar, plan de promoción de la cultura y la comunicación alternativa, fomentando el uso de medios libres, comunitarios y el uso de la propiedad pública para contribuir a la educación y a la información plural, democrática y cosmopolita, y responsable a toda la producción andaluza y no la basura que sufrimos en Canal Sur. En octavo lugar, reforma de la Administración, acabando con cualquier manifestación de deshonestidad e ineficacia. En noveno lugar, la puesta en marcha de un plan de desarrollo de la actividad empresarial, generadora de empleo y producción sostenible y del emprendimiento social, basado fundamentalmente en la promoción de la economía social. Esto es muy importante. La economía social está sufriendo muchísimo, pero es el único sector de Andalucía, no digo que creen en empleo, porque en muchas ocasiones con abrir la puerta ya tienen bastante, pero es el único sector de Andalucía que no está destruyendo empleo, y eso ya tiene mucho mérito. Así como el fomento de la propiedad cooperativa y en la creación de mercados descentralizados de consumo responsable y del comercio local para limitar el poder del mercado y la influencia negativa que ejerce la economía andaluza al capital extranjero que controla los canales de distribución y bloquea las capacidades endógenas de generación de recursos de los productores andaluces. Y en décimo lugar, compromisos explícitos orientados a ejercer la política de modo diferente, proporcionando la máxima participación a las personas, generando la máxima transparencia y creando órganos de debate y decisión próximos a la gente en todos los territorios andaluces, avanzando hacia una auténtica democracia participativa, directa y deliberativa, en la que los ciudadanos y ciudadanas tengan capacidad de lograr mostrar cuáles son sus preferencias mayoritarias y que se impongan a la hora de gobernar y no como ahora que solo se recibe en las salas de los palacios de gobierno a los que tienen poder y a los que tienen dinero. Nosotros creemos que si somos capaces de no pensar los partidos solo en ellos mismos y en sus problemas internos, si somos capaces de converger y de pensar que tenemos un solo enemigo fuerte ahí frente a nosotras y nosotros, al que podemos derrotar y vencer, al que tenemos que derrotar y vencer, si nosotros también somos capaces de que de aquí muy pocos meses, Atenas comparado con lo que pase en Sevilla sea una anécdota, habremos triunfado, porque no solo se triunfa en las elecciones, no solo se triunfa en las elecciones, los cambios sociales, lo dijo muy claro Samir Amin en la Asamblea de Refundación de Izquierda Unida, y ojalá vayamos a la refundación de la izquierda, en la Asamblea de Refundación de Izquierda Unida dijo bien claro, ningún cambio social se ha producido en el mundo tras una campaña electoral, el cambio social está en la calle, está en las plazas, también en el Parlamento, pero está ahí donde hayan hombres y mujeres libres dispuestos a luchar por la justicia. ¡Salud y república!